hola hola mis hermanos y tú bien yo antes de comenzar con la diversión debo recordarles mis distintas redes sociales primero en instagram salgo como el martinez 2.0 segundo en twitter salgo como sgamer1911 y por último en tiktok salgo como bryantronic3gamer perdón por decir que tengo cuenta en tiktok pero que más puedo decir así soy yo así que qué esperan síganme en mis diferentes redes sociales para más contenido como este así que nos vemos en el próximo vídeo y que siga la función y si otra vez estoy grabando desde mi cuarto y si me preguntas oye bryant por qué no ha subido vídeos durante unos cuantos días y es por esto me he estado preparando física y mentalmente para el evento que tenía previsto para el 31 de este mes pero por razones obvias no será así sino que será el 8 de agosto en el cual se oficiará ese evento el cual es mi catequesis junto a mi papá obviamente y la razón de que cambiaran de fecha para esa actividad tiene una razón y es que el obispo de que oficiará esa misa de catequesis no estará disponible para el 31 de este mes como ya les dije anteriormente en mi itinerario y es que él tiene una agenda apretada o algo así para ese día y por eso los obviciadores de esa misa decidieron moverlo para el 8 de agosto así que ya lo tienen entendido y sigamos con el vídeo hoy vengo a contarles otras 15 cosas que no sabías sobre mí así que si están listos para este vídeo let's go desde que tengo memoria a mí me gustaban unos dos alimentos los cuales son arroz con huevo y fresco de avena y bueno en la actualidad aún los sigo consumiendo ustedes bien se acordarán que desde el vídeo el segundo vídeo de 15 cosas que no sabía sobre mí básicamente en el minuto 5.32 yo menciono que desde 2020 he empezado a ahorrar y para prueba de ello el reloj que muestro aquí y también en varios vídeos subidos en diciembre de 2020 en base a este reloj claro y he vuelto a ahorrar en este año 2021 y con el dinero que vaya a juntar por ahí voy a... bueno ustedes se acuerdan que desde tiempos inmemorables cuando yo grababa mi cara con mi celular en algunos vídeos de youtube yo suelo mover mi mano y siempre se ven los vídeos como movidos como ahora pero este 2021 se me prendió el foquito así nomás y he empezado a ahorrar como ya les dije anteriormente para comprar lo que ven aquí lo cual es un estabilizador y lo que me gusta de este estabilizador es que tiene una luz la cual usaría yo para iluminarme cuando no haya luz en el escenario en donde esté en el momento en el que use ese estabilizador de seguro se acuerdan de esta pierna la cual hablé en su momento hace 4 meses en el primer vídeo de 15 cosas que no sabía sobre mí y si en esta pierna básicamente en esta parte de aquí tuvo lugar otra fractura la cual me hice hace algunos meses atrás y la historia se las puedo contar ahora y fue hace unos meses atrás en los cuales yo me fracturé esa parte de ahí de la pierna cuando yo fui a comprar unas frituras para mí en la pulpería o super de mi de la esquina de mi casa pero cuando yo regresaba feliz de la vida a mi casa había en una casa una fuga de agua y pum ahí me resbalé y me hice una herida la cual yo les mostraré en esta foto de aquí y es que si pueden ver ahí en esa herida hubo un chorro de sangre pero leve pero no se preocupen que ya me recuperé unos meses después de esa tragedia algunas veces cuando termino de grabar un vídeo suelo editar en mi computadora pero otras veces suelo editar en mi teléfono así es yo soy muy versátil a la hora de editar vídeos para YouTube además del arroz con huevo que me suelo comer el cual ya mencioné en unos minutos antes también suelo comer en algunas ocasiones valga la redundancia arroz con leche pero hay un inconveniente cuando yo como arroz con leche y es que a mí no me gusta la canela que le ponen a dicho platillo así que si me invitan a su casa y preparan arroz con leche olvídense la olvídense de la canela porque eso a mí no me gusta además del estabilizador el cual mencioné unos minutos antes el cual usaré para poder mejorar las imágenes a la hora de grabar con mi teléfono también haré algunas mejoras con respecto a la calidad de audio y video en cuanto a mi computadora porque ustedes no lo saben pero yo a veces grabo con mi computadora pero el audio de dicho aparato no suena muy bien que digamos sin ni hablar de la calidad la cual es de un horrible 720p pero bueno en cuanto a mi computadora yo le compraré a mi computadora unos cuantos aditamentos los cuales serán una cámara web de una resolución diferente y un micrófono para que puedan oír mi conversación con ustedes mucho mejor además de las personas que mostré en las partes 1 y 2 de 15 cosas que no sabía sobre mí también hay otras personas las cuales también son parte de mi familia las cuales son estas un tío mío llamado bueno de cariño le decimos guacho o mickey según mis padres según mi mamá y también tenemos a su novia que se llama Nicole y en 2019 nació una prima mía llamada Amanda así o más claro otra cosa otra cosa que me quisiera comprar con mi dinero eso si me alcanza el dinero que estoy ahorrando es un parlante bluetooth pero Brian atrás tuyo tienes un parlante bluetooth para que quieres otro bueno los pondré en contexto ese parlante que ven ahí es de mi mamá y solamente de mi mamá lo que pasa es que yo a veces uso ese parlante y a veces pensaría yo que se sentirá tener un parlante propio Brian y bueno eso me lo estaré pensando conforme vayan pasando los meses y me alcance el dinero para comprarme mi propio parlante bluetooth ustedes verán una foto en 3 2 1 y ven una foto de hace 11 años y si se preguntan oye Brian quien es ese niño de ahí pues ese ese niño amigos míos ese niño soy yo y si me preguntan quien está a tu lado por pues les diré que ese personaje de ahí es un conejo y el cual le decimos tío conejo y es la mascota emblema de un parque de diversiones que está en la ciudad capital de mi país Costa Rica la cual es San José básicamente está en una parte de San José que se llama la Uruca o algo así desde mi primer video subido el primero de octubre del 2018 hasta en el video un día en la playa con Brian a 506 subido el primero de marzo me gustaba grabar videos en formato vertical pero gracias a un comentario hecho por un usuario llamado el H al cual le debo mandar un saludo desde mi morada hasta donde vive el cual me dijo que mejor grabara en formato horizontal al fin decidí abrir los ojos y dejar de cometer el error de grabar en formato vertical solamente y enfocarme simplemente en grabarme en formato horizontal otra vez nos trasladaremos al primero de octubre del 2018 en donde yo subía mi primer video de youtube y lo trasladaremos a la fecha del 17 de abril pero de este año 2021 en donde cometí el mayor error de mi vida como youtuber y es que desde esos dos años y dos fechas yo solía usar música con derechos de autor pero ya aprendí de mis errores y desde hace unos meses atrás yo o un año atrás yo usaba música que estaba disponible en la biblioteca de música sin derechos de autor de youtube y también uso música de otros artistas que no ocupan esta regla del copyright así que ya lo tienen entendido mientras hay alimentos que me gustan hay otros que no me gustan los cuales son algunas frutas y vegetales o también están algunas comidas que hace mi mamá obviamente pero el punto es que no me gustan algunas frutas o verduras las únicas frutas que me gustan son las bananas y el mango más si está en un rico licuado así me gusta más así que de verduras no me gusta nada cero obviamente tenía que cambiar el dispositivo con el cual estoy grabando este video ahora o sea pase de mi teléfono a mi computadora pero eso era por una buena razón y es que se me estaba descargando el celular y no saben cuánto se tarda en cargar el celular aunque tenga la opción de carga rápida activada pero bueno esto es otra historia así que sigamos con el video tengo de cuatro generaciones de teléfonos a los cuales yo les tengo cariño o sea dos teléfonos pasados uno que ha estado vigente desde mis inicios en youtube hasta 2019 por así decirlo en el video que muestro aquí arriba y por último el teléfono en el cual estoy en el cual estoy usando ahora y los cuales son al cartel one touch pop c3 samsung galaxy s duos samsung galaxy j7 prime y por último el reciente samsung galaxy a 50 es más cuando tenga el dinero necesario producto de lo que vaya ahorrando en los próximos años me podré cambiar de celular nuevamente pero esta vez no será samsung como las últimas tres menciones que hice sino que será de otra marca sino que será de una marca diferente ya sea xiaomi o realme o cualquier otra cuando yo era pequeño yo me imaginaba siendo mayor de edad y con un sueño el cual fue pasajero el cual fue ser locutor de radio pero como les dije anteriormente eso fue pasajero y comenzó mi otra afición la cual tengo prevista hacer realidad cuando sea grande y la cual llevo lleva en vigor desde 2019 por así decirlo obviamente el sueño no estoy labrando en el ámbito de trabajo de reparación de celulares de celulares aún ya para finalizar con esta sección o sea esta tercera parte de 15 cosas que no sabían sobre mí déjenme decirles esto que yo antes padecía de insomnio pero unos años antes el doctor me recetó una pastilla la cual se llama clorpromacina la cual me ayuda a dormir bien y la hora exacta para tomarme esa pastilla es a las 6 de la noche junto a otras pastillas las cuales no puedo decir el nombre por falta de tiempo y bien señores con esto concluimos la tercera parte de 15 cosas que no sabían sobre mí como lo dije anteriormente en unas cuantas en unos cuantos vídeos por así decirlo fue una tarea titánica enumerar estas cosas que no sabían sobre mí y si les gustó mi esfuerzo por enumerar estas cosas por favor denle un buen like y suscríbanse a este canal que ya somos 242 suscriptores y ya vamos contando y no olviden compartir el vídeo para que llegue a más personas y no olviden también comentar el vídeo para más y saber que les gustó este vídeo y como lo dije anteriormente denle un buen like y esas cosas yo me despido hasta aquí que dios los bendiga chao chau 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 Gracias por ver el video.